Ha sido como vivir el otro lado de la moneda, haciendo relación al fútbol. La verdad que Santos es una institución que, bueno, no se enfoca solo en lo futbolístico, sino va más allá en lo personal. Entonces, para mí ha sido de las mejores semanas estar aquí. Mucho compromiso, compromiso y sobre todo responsabilidad, tanto con la institución como la afición y, claro, con tus compañeras. Un grupo muy unido y, bueno, solo somos dos refuerzos, entonces sí es un grupo cerrado, pero la verdad que tenemos en mente los mismos objetivos y eso es lo que nos ha estado ayudando. Sí, claro que sí. Para eso estoy trabajando día con día, entrenamiento con entrenamiento, y espero se pueda dar la oportunidad pronto. Sí, llegar a Santos es de las mejores instituciones, si no es que la mejor. Y estar aquí fue dar un brinco totalmente, muy grato, muy grato. Como que esa emoción y nervios de llegar a algo totalmente diferente, estar lejos de casa, lejos de familia. Y, como te decía, la responsabilidad que tienes con el club, de la institución y toda su historia. Ahorita lo primordial sería debutar. Debutar, ganar más minutos, que por fin llegue el gol, ya que no se me había dado. Y en el conjunto, pues calificar a Liguilla. Venimos con esa espinita, creo que todas, el equipo está más que claro que ese es el objetivo principal, el calificar, el poder trascender como institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!